Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían Y que si hubiera suficientes días, para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así, cuando estoy muy junto a ti, no me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión, te amo con favor Y te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón, para existir Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo Ya encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así, cuando estoy muy junto a ti, no me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión, te amo con favor Te amo por completo, te amo más que a mi misma vida Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida Y yo te amo con pasión, te amo con visión Y yo te amo con visión, te amo con favor Te amo más que a mi misma vida Yo no tengo otra razón, para existir Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Tú eres mi pasión